Tras una serie de operativos y recorridos terrestres por el municipio de Caborca en Sonora, autoridades estatales y federales informaron sobre la detención de cuatro individuos, quienes estaban en posesión de un arsenal, equipo táctico y cuatro vehículos con reporte de robo. Según informaron las autoridades, fue este lunes día 2 de septiembre cuando se llevó a cabo un operativo en Elegido el Diamante, donde participaron efectivos de la Secretaría de Marina y de la Mesa Estatal de Seguridad. Durante las acciones, los agentes observaron a un grupo de sujetos armados que mostraron una conducta evasiva cuando se percataron de la presencia de las autoridades, por lo que de inmediato se procedió a marcarles el alto y realizar una inspección preventiva. Como resultado de lo anterior, los uniformados aseguraron cuatro vehículos, siendo dos camionetas tipo suburban con reporte de robo en Nuevo México y California, así como una pick-up tipo Silverado y una vagoneta línea Astro, las cuales contaban con reporte de robo en Las Vegas. Asimismo, también fueron aseguradas seis armas largas tipo fusil, diversos cargadores, más de 2.000 cartuchos útiles de distintos calibres y 115 artefactos ponchallantas. Según detalló la dependencia, los cuatro sujetos detenidos fueron identificados como Hanson M., de 42 años de edad y originario de Culiacán, David de 26 años proveniente de Sonoita, Ernesto de 19 también originario de Sonoita y Raúl de 18 años originario de Puerto Peñasco. Se detalla que dichos individuos fueron detenidos por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y vehículos con reporte de robo. Por ello, quedaron a disposición de las autoridades competentes junto a los objetos que fueron asegurados. En las imágenes compartidas por la mesa estatal de seguridad, se logran observar al menos seis chalecos tácticos, pero no se alcanza a apreciar la leyenda o siglas que hagan referencia a un grupo delictivo en particular.